Hola You Know Words, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 En la casa, muy contento de poder hacer una nueva reacción por recomendación de ustedes, por supuesto, gracias por el apoyo Vamos a darle like de una vez, no la he escuchado pero ya le voy a dar me gusta La Nena, Milena Wharton con el tema La Nena, de Perú para el Mundo, la chica andina que está revolucionando el pop mundial El pop urbano, no, 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 este es pop latino, no, 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 este es pop andino Y nos vamos con La Nena, Milena Wharton, aquí en tu canal You Know Primera vez que le hago reacción, he descubierto a esta gran artista, lo estoy disfrutando y eso es gracias a ustedes You Know, pra, nos fuimos La Nena, la Nena de Milena Wharton Hey, 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 hey Esto suena como un mambo Qué buen peinado, he escuchado que es un peinado muy tradicional allá en Perú, me gusta Tiene un estilo increíble ¿Dónde está la Nena? Let's go ¿Dónde está mi Nena? La que manda y siempre se mienta La Nena la que manda A la Nena la conozco yo A la Nena la conozco yo, este es un flow bien salsero rumbero, qué rico La llevo adentro La llevo adentro Ay, mi Nena linda, no te apagas por favor Es que siempre he dicho, me recuerda mucho a Belanova, ya me dijeron también por ahí que le suena muy parecido a Maya Montero de La Oreja de Van Gogh, increíble Muy buena voz, sí La Nena del Sur viene caliente La Nena del Sur viene caliente Red Hot on Fire Que quema, que quema La Nena del Sur La Nena del Sur Yo dijera la Reina del Sur ahora Me gusta mucho este flow Que quema La Nena se va a quedar Warm y si estáis forever Ya yo me quedé con eso La Nena Que cool, mira eso Oye, quien es creador de semejante cantidad de video tan bueno, tan creativo Hay como que sombras la tocan y ella se mueve Que flow Se rumorea que la Nena no merece tanto No merece tanto la Nena, se rumorea Que no tiene encanto Me encanta esa trenza Las trenzas muy muy típicas, tradicional Hay dolores fuertes Dolores fuertes Dentro de la vida Dentro de la vida Más cariño Me gusta este flow Lluvia que le cae el agua y ella canta con el agua, que rico Deja ya el pasado Deja ya el pasado Deja ya el pasado Feliz a tu lado Canta y triste Feliz a tu lado Fusión latina Se siente bien La tiene bastante Bastante costa Bastante caribe Yo lo siento así Aunque Perú no queda en el caribe Al peruano le gusta mucho la salsa y los ritmos tropicales Como no Porque estamos en el trópico Somos latinos Llevamos el calor La sangre latina que hierve La nena del sur de caliente Esa decadencia Caliente Me odian, me quieren Me hieren Las lenas se quedan Pa' que te duela Pa' que te duela Se va a quedar Y siempre con fusiones De trajes típicos Nacionales Me gusta eso Me gusta mucho eso Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta muchísimo El flow que vemos aquí en la canción Oh Viene caliente Que quema Que quema Cumbia folklore Rumba Eso Mira como la baila Me encanta La nena no se apaga La nena no se apaga Soy yo Soy yo Así es Ahí está Ahí están los cables Pisándome los controles Cableado Cableado El cableado El cableado Siempre digo el cableado Tú suscríbete Que esté el canal oficial De tus artistas favoritas Que bonito le quedan las flores Y puro talento nacional También Chicas peruanas Tiene bastante carisma Bastante flow Me gusta Que quema Que quema Me odian Me quieren Me usan Me hieren Pero me preguntan Hey You know ¿Qué? ¿Dónde está la nena La que siempre Intentándolo La nena Que siempre Intentándolo Desde los 8 años Decía Se subió a una tarima A cantar En una escuela En un cole Algo así ¿Dónde está mi nena La que manda Y siempre Se mienta al sol Me encanta Me encanta Definitivamente Esta chica Qué cosa más Impresionante Haber descubierto Esta chica peruana Me llena mucho De orgullo Y eso que yo no soy Del Perú Soy panameño 100% Orgulloso De mi tierra De mis tradiciones También Quizás por eso Es que tanto Me estoy gozando Y disfrutando Esto que hace Milena Porque yo amo Mucho la tradición Folclórica De mi país Entonces cuando Escucho esto Por fin Encontré Alguien Que fusionó Lo tradicional Lo antiguo Las costumbres Y lo lleva A algo moderno Para las nuevas Generaciones Me gusta Yo la llevo Adentro No se apagará Yo Eso Mucho flow Y ahí vemos Ahí Escenas Cuadros Esto es arte Arte pura La nena Soy yo Y no se va a apagar Warthorn Records Muy Muy buen Video Lo he disfrutado Un montón Y espero que tú también Después de tanto tiempo La descubrí Y llegó para quedarse Yo ansioso De hacerle reacción A nuevas canciones Aquí en tu canal You Know Cree lo que eso va a suceder Gracias por ver el video Y como siempre digo You Know Un Minister Plus Que seей Tú Y no Y no Y no Aman Y no Y no Y no Tengo Y Gracias.